Buenas, buena gente, bienvenidos, ¿cómo anda? Mi nombre es Jai Lung, vamos con otro videito de Jartos y Campos de Batalla o Battleground, papi. Quiero usar la TES, quiero usar la TES y vamos a ver qué onda. Cien me, cien me acaba de llegar una hermosa silla. No, no, lo que necesitaba de esta gente. Pero me necesitaba esto, por favor. No entiendo cómo no se me rompió la espalda. La otra silla que tenía... Pobrecito. No saben lo que era. Ojo, esta es una silla re barata, eh. De las más baratas que encontré en el mercado. No, de las más baratas un poco altitas. Tiene la parte de abajo de metal. Casi de las más baratas del mercado. Casi, casi. Y la verdad que... Bastante bien, eh. Esto lo voy a ajustar un poquito más ahora. Ay, es justo este, le toca a mi hijo de puta. De los pocos que me matan. Mmm, pero se siente riquísimo en las palas. Riquísimo en las palas. La parte lumbar. Y eso que no tiene. Pero, viste, como es más curva. La otra que tenía... Así de... Una tabla. Mmm, esto es como... Y la parte del culo es re grande. Pero re grande la parte del culo. Muy buena, la verdad. Después haré comentarios ahí en el Mercado Libre. Así que bueno, contento. Contento con mi sillita, papis. Contento con tu falta de piedad. Esta carta es muy buena. Para jugar con piratos alimentares, eso es muy bueno. Puedo hacer así, ¿no? ¿No? Ay, qué lindo que se siente esta silla. Por Dios. Ah, estaba muriendo, gente. Estaba muriendo. No, no. Ahora es otra cosa, ¿eh? Antes jugaba dos partidas y... Ya me quería ir. Bah, no me quería ir, pero... Me dolía todo, zarpado. Ahora tengo otro color, papi, ¿eh? Lo único que me falta es ajustar bien los apoyabrazos. Pero tengo el mouse... O sea, tengo el apoyabrazos y el mouse adelante. O sea, soy suave, pa. Soy suave. Me gusta, ¿eh? Me gusta el arte. Estoy muy contento con la compra. Y me llegó más rápido de lo que pensaba. Así que... Vamos a ver si esta noche le damos durísimo, gente. Durísimo. Pidále acá, pidále acá. Eso, Tilín. Eso, bebé. ¿Qué tenían de recién? ¿Ese era el sireno? Es... ¡Muah! ¡Muah! Dejada. ¡Muah! ¡Muah! Ah, y como recién compró estos dos, también me aparecen. Son buenas cartas, se pueden ir bufando. No, no, lo cómodo que estoy. Lo cómodo que estoy. Iba, podía morir con la otra. Hasta mi cuerpo no entiende por qué. Bien, papá. Mi cuerpo dice, ¿qué es esto? ¿Qué es esta silla rara? ¿Por qué no me está valiendo el culo y la espalda? Este es un buen esbirro. No sabe nada de las cartas. Volvió el guacamayo, gente. Volvió el guacamayo y hay una carta que solo aparecía con muertos vivientes que ahora aparece siempre. No sé cuál es. Leí el nombre, pero no lo entendí. Creo que es esta. Creo que es esta. Sí, sí, esta. Esta solo aparecía cuando había muertos vivientes y ahora aparece siempre. Después hay un montón de modificaciones nuevas. Así que, nada, gente, los que quieren, merfeos importantes, a la bestia esta que estaba rotísima. Así que, los que quieren estar al tanto de eso, ya está el video en mi canal. Así que lo pueden ir a ver, mis amores, cuando quieran. Sí, voy a abrir esto y lo voy a llevar para allá. Así pongo el WhatsApp web. Lo único que me queda medio incómodo el teclado. Debería ver cómo lo puedo solucionar. ¡Uy! Se lo voy a robar. Destruye a los que se te opongan. ¡No! Bueno, tampoco tendrá... Es que esto me puede dar un coste 5 ahora. Vamos a comprarlo, ¿no? No me apagamos nada. Vamos a comprarlo, ¿no? ¡No! ¡No! Gracias por ver el video. Voy a robar dos de estos, o sea, voy a deberar cuatro Murlocs, intentador hasta las pelotas. Me sirve. Me conviene un gradear por algo en especial. No sabría. Aprende de tus errores, vuelve con más fuerza. Nuestra relación tiene potencial. Muy bien. Uf, uf, uf. Quiero, quiero, quiero. Creo que esto se va a descontrolar. Me van a matar esto y me van a activar los gritos. No, no, gente. Esto se va a descontrolar. Esto se va a descontrolar, gente. Esto me va a activar dos veces el grito de batalla de estos dos. O sea, me van a venir cuatro Murlocs a la mano. ¿Ves? No hay no muertos. Sin embargo, este está. Mirá. Dos, dos. No hay no muertos. No hay no muertos. No, no. ¿Ven? No hay no muertos. Y ese aparece. Antes no aparecía. Eso. Perfecto. Espate. Yo ahora me voy al... Al infinito y más allá, gente. Ya se lo digo. ¿Qué tenía el de recién? A este le vamos a volver a robar a Bran. A este le pegó a Rokara. Tengo un Murlocopado en level 5. Y después podía devorar un corte 6. Y este es bastante bueno. Invocaré el refuerzo. Tiene la fuerza para luchar. en 2020. Pien. El de aquí. Es vacaría por deberías de ser maravilloso. a la summonarse. En nombre 4,ございます. En nombre 4,0, las soluciones más bajasán a la splendida. 時ます natural, Este me gusta No, no, no Che, bueno, no importa Pará, pará Anda Anda Seguimos, seguimos reír Limba Destruye a los que se te opongan Sin excepción Su poder crece Hum-hum ¿Por qué no contratas a alguien? ¿Es lo único que tengo muy bonito de batalla? Está bien, está bien, venimos muy bien, creo que en la primera partida es que vengo muy 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 bien con Murblock Muy bien Esto me interesa Tremendo, venimos, tremendo gente Tremendo Tremendo bicharraco Hicimos Robarle el gran al chabón y después a este robarle estos dos Esto no estaría mal dejarlo para el final ¿Qué tenía ese loco? ¿Tarían Murlox? ¿Contra quién paría recién? Contra este No, 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 no Mi voz Está bien, toma tu moneda mortal Ah, no teníamos el juego esto. Ya el Brand no es totalmente indispensable frente a como antes sí lo era. Se darán cuenta, ¿no? Es mejor jugarlo con esto ahora que con esto. ¿Cómo es el orden, gente? ¿Cómo es el orden? Sí, no importa. No, 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 sí que importa. Ahí. Ahí. Ese es el orden perfecto. Orden perfecto. Le rompo el orto, gente. Le rompo el orto. Mira. ¡Ay, no! No aproveché. ¡Qué forro! ¡Qué forro! Divino. ¿Tenía algún burlo o calvo? Desenmascara de su incompetencia. ¿No es así? ¿Por qué no contratas a alguien? ¡Ay, está bien! Toma tu moneda mortal. ¿Hola? ¿Hola, codicia? ¿Hola? Y este turno podemos ir un poquito greedy, ¿no? Llegó el greedy time. Greedy time, señoras y señores. ¿Vos le pegaste nueve? Yo le pegué veinte. Dorado esto. Esto va a bufar como loco acá. Este va a invocar como loco. Esto va a activar ahí. Tiki, 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 tiki. Este invoca al que tiene más salud. Ok. Pero cuando invoca a uno, no puede invocar al otro. ¿Viste? Por eso le pone esa especie de cadena tipo cepo. Si no, rompe ese juego. ¡Vamos! Murlocs. Murlocs. Ah, lo que pasa es que esto ahora va a bufar a cualquier cosa. Ah, bueno. Espero que sea muy fuerte el turno. Porque es ahora complicado, perro. No lo mato, pero lo vas a pasar re mal, eh. Ah, mirá, se pate ahí. No lo mato, pero lo vas a pasar re mal. Espero que si no me mataba a este. No, no lo mataba. Esperaos, pimba. A bufar a ver, gente. Tenía murlocs, ¿no? Uh, uh, uh. Otro soldado para tu lucha. Tiene la fuerza para luchar La pieza final A tu alcance Perfecto Turno que viene Vendemos estos dos Es más, este no lo quiero ya No, no Activa grito batalla Es que me llena la mano de Murloc Pero me la llena Tiene dos venenos, ojo Matale un venenito, papi Ah, no, igual caga Porque lleno todo Ah, ya no tiene más veneno Cierto, cierto, cierto Me olvido de esta pequeña Interacción Muy buenos Murlocs, eh La verdad No puedo comprarte No, ya no estoy bien No, ya no... No se vale No, ya no... Eres débil Toma tu recompensa Está bien Toma tu moneda mortal ¿Contra qué parías recién yo? ¿Contra el muerto? ¿Pero cuál era? Ah, cualquiera lo da No me sirve ningún Que empiece la fiesta, papis Muere esto Te va a dar veneno a todos Muy complicado te veo, Bananine Muy complicado Que ahora Tiki, Tiki, Tiki Muy complicado, Bananine Te vas a meter las bananas Una por una en el ojete Espero que tengas espacio Para ese ojete Bananine Y Bananine Hasta este le pegó a Bananine Glorioso Sus intentos fueron inútiles Si insistes Lo acepto de vuelta Capaz que con un Titus Me caga, ¿no? Con un Titus No, perdón Con un Zap Con un Zap Tal vez me farmé Esto Está bien igual Ojo Porque él tiene los venenos Y el invocar de vuelta Lo que pasa es que Yo tengo esto O sea Esto va a dar tres venenos Estos dos Están re tanques Y después invoco de acá Pero ¿por qué antes ganaron Trescientos y pico? Ah De todos los esbierros De tu mano Ah Re fuerte Yo pensé que de uno solo No, no, no De todos Me suma lo de estos dos Por eso tiene Trescientos y pico Ataque Nice Ah Le rompo el orto Para mí le rompo el orto Es que yo invoco O sea Creo que ese ya no puede invocar más A ver No, ¿ves? No invoca más Porque tiene el cepo Sí, lo que pasa Que tu ciento nueve Setenta y cuatro Me lo paso por la punta A la pija Hermosa partida Mis amores Hermosa partida Así que bueno Nada, gente Espero que les haya gustado El video Murlocs Farmer Ahí Pim, pam, pum De Filolo Hago este Test Todo juntito La silla nueva Hermosa Divina Me encanta Qué buena onda Así que nada, gente Espero que les haya gustado El video Muchas gracias a todos Nos vemos en el próximo video Suscríbanse Si les gusta el contenido Comentarios Y todo Suscribirse gratis Acá Seguirme gratis Así que bueno Nada, gente Espero que les haya gustado Nos rellenos, papis Cuídense